Consumió todo, todito lo ha consumido. No, no, no. Si usted ve, no ha quedado nada bueno. Todo se consumió. Cama, ropa, todo lo que... Con un nudo en la garganta, Don Luis nos contó los terribles momentos al ver su casa en llamas y la aflicción de saber que su esposa se encontraba dentro. Nosotros teníamos desconectado el tambo de gas. Entonces, ella prácticamente en una esquina hizo un juego de leña. Entonces, ese juego de leña se propagó, agarró a juego alguna tela y entonces ahí agarró a juego todo. Entonces, ella estaba adentro. Cuando eso sucedió, pues yo acababa viniendo, venía cuando vi que estaba prendiendo el juego, estaba prendido en llamas ese volado. A eso de las cuatro de la tarde, Bomberos del Salvador recibió la alerta sobre un voraz incendio en una vivienda de la colonia San Luis en San Marcos. Al venir ya llegando a este lugar, vimos de lejos las bocanadas de humo que salían del lugar. El difícil acceso hizo que la motobomba primera que traíamos por ser de mayor dimensión, no pudo ingresar. Fue necesario ingresar a pie y empezar labores de control del incendio. Y al momento de tratar de encender el quemador, se dio un flamazo, una explosión del gas que se había fugado. Eso se propagó rápidamente a telas y plásticos que había en el lugar, en el sector donde cocinaban, propagándose el fuego de inmediato. Según Bomberos, el siniestro se debió a una fuga de gas que rápidamente hizo arder el lugar. Por ello, emiten esta recomendación al manipular el sistema de gas propano. Las mangueras tienden a fallar. Básicamente, después de un año, es conveniente cambiar la manguera y verificar bien también la válvula de control del gas. Puede ser que se haya deteriorado y es bueno cambiarla también. Don Luis pide a las personas de buen corazón una pronta ayuda ante esta tragedia. Y tal vez, si hay alguna institución que nos puede echar la mano, pues, ustedes ven que hemos perdido todo, pues aquí, si nos pueden echar la mano, pues aquí estamos esperando la ayuda de alguien, ¿verdad? Si son allí cualquiera. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión. Gracias.